Este acto que está atentando contra el Pudor, ya la fiscalización ha intervenido y mediante una resolución 080 se está imponiendo una multa de tres unidades impositivas tributarias que significa 12.600 y la segunda medida complementaria es la de clausura definitiva. Nosotros como gestión no tenemos ningún compromiso con ningún bar, ninguna discoteca, no tenemos ningún compromiso y tenemos que aplicar de acuerdo a las normas que nosotros tenemos, las ordenanzas y las leyes generales y en eso estamos. Aparte de eso, la política del gobierno de aquí, del economista Omar Alas, es el cero corrupción y sancionar a lo que debe sancionarse. Ya estamos empezando, a ustedes les contan ya que en muchas oportunidades hemos ido de madrugada, hemos ido a visitar toda la discoteca, incluso personalmente hemos estado, que muchas de esas discotecas tienen adeudos con la municipalidad. Ya estamos iniciando un proceso coactivo para poder cobrar, porque ellos no están pagando ni por licencia especial, son algo de 400.000 soles en deudas aproximadamente que se tienen. Entonces eso también nosotros ya administrativamente lo estamos viendo. Y esto no vamos a permitir, no vamos a permitir este tipo de acciones que está por parte de los dueños, permitir ese tipo de acciones que está contra el pudor y muy aparte también de repente se está consiguiendo una menor de edad, se va a sancionar con las normas correspondientes. Estamos seguiendo con los operativos y aquí ya estamos continuando y ustedes van a ser invitados para que presencien el trabajo que se está haciéndose. Hemos heredado de varias gestiones este tipo de males que no lo han hecho nada, de repente por haber tenido un compromiso político o algo. Nosotros no tenemos ningún compromiso, no nos va a temblar la mano en seguir sancionando a este tipo de discoteques. ¿Van a clausurar en todo caso? En la siguiente medida, si continúa con este tipo de acciones, la siguiente medida es clausura.